El vídeo de la impresionante lucha entre un elefante y un rinoceronte. Comenzamos con el vídeo. Y es que a través de las redes sociales se está difundiendo un impresionante vídeo de una lucha entre un elefante y un rinoceronte. Y es que la fuerte territorialidad de estos animales les lleva a enfrentarse en una terrible lucha. En un primer momento el rinoceronte hace uso de su arma más letal. Los dos cuernos que crecen en la parte delantera de su cabeza. Las embestidas pasan muy cerca de la trompa del elefante, que consigue apartarse a tiempo. La jiva musculada que posee en la parte trasera de su cuello permite al rinoceronte realizar esas violentas acometidas a una velocidad impresionante. Pero claro, tanta diferencia de tamaño y peso acaban decantando la pelea a favor del elefante, el cual solo tiene que evitar el afilado cuerno y empujar con sus colmillos para derribar al rinoceronte. Una vez en el suelo, tal y como se puede observar, le clava su colmillo derecho hasta el fondo. Una vez que la herida de gran profundidad ya está sangrando, el rinoceronte logra azafarse y levantarse para huir de allí cuanto antes. Ha entendido que su temeridad le ha costado muy caro y corre malherido para dejar al elefante en una aparente tranquilidad. El vídeo en cuestión ha sido difundido a través de las redes sociales principalmente, a través de la cuenta oficial de Facebook de la revista Kruger, con la intención de crear conciencia sobre las graves amenazas que enfrentan estas icónicas especies de megafauna. Por su parte, el camarógrafo Mati otorgó permiso para compartir con la condición de que el vídeo en cuestión genere conciencia y genere apoyo para los increíbles esfuerzos de conservación de rinocerontes por parte de dos orfanatos de rinocerontes legítimos. Por otro lado, también debemos añadir que el comercio ilegal de cuernos de rinoceronte catapultó el estado del rinoceronte blanco a casi amenazado y del rinoceronte negro en peligro de extinción crítico. La conservación es una preocupación de todos. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.